Desde el Pidio Gómez llegó la centrífuga de tecnología china para apoyar la zafra en este ingenio. Este año la única inversión que nos acometimos fue la reubicación de la centrífuga tercera y la incorporación de una centrífuga nueva china que se encontraba en otro central que no tenía uso. El proceso de montaje comenzó hace dos meses, o sea es la situación que tenemos en estos momentos bastante difícil. Más del 70% de los materiales que se utilizaron aquí fueron materiales recuperados. Pero bueno, avanzó, avanzó lo necesario. En este momento está acá, yo te diría que está un 95% de ejecución de inversión, en fase final ya de pintura y retoque. Hemos tenido que enfrentar las situaciones que hay en el país, energéticas fundamentalmente, con algunos recursos, acetileno, gases, pero bueno, hemos ido saliendo y los trabajos se han ido realizando. A partir de materiales y piezas recicladas se procedió a su montaje, proceso que ya concluyó y hoy la maquinaria recibe los detalles finales. Con dichas adaptaciones, el área de centrífuga de tercera adquiere importantes ventajas, lo que repercute en una producción más humanizada y con mayor calidad. La máquina trabaja completamente automática, la mano del hombre es solamente superficial. Se proporciona mejor calidad en el producto porque tiene opciones de calidad. Esa máquina es capaz de hacer el trabajo que pueden hacer las otras cuatro. A ella sola puede llevarse la molida del ingenio y no es necesario utilizar cuatro máquinas como anteriormente se ha sido. Permitirá una mejor calidad de la semilla y por ende mayor calidad del azúcar, el resultado final del azúcar, de la producción de azúcar. Dos brigadas de CETIT y el apoyo de especialistas del PIDIO Gómez laboran sin descanso en la conclusión del proceso tecnológico para que esta maquinaria se sume a la molienda en los próximos días. Aliena Armas Enríquez, Notisur.